Hola a todos chicos, chicas, bueno, en el vídeo de hoy vamos a hablar un poquito sobre el babylet winning No soy una experta, ¿vale? No me he formado plenamente yo y exclusivamente en el babylet winning Las que me seguís asiduamente sabéis que estoy estudiando educación infantil, estoy ya en segundo, ya estoy terminando Estoy haciendo un ciclo, no estoy haciendo carrera, y está aquí Coquito Y sí que hemos tratado el tema del babylet winning, colecho, bueno, todas esas palabrijas que ahora se escuchan tanto Hoy vamos a hablar del babylet winning, pero deciros que yo os voy a dar como una introducción al babylet winning, ¿vale? Y os dejaré algunos libros aquí abajo, por si de verdad estáis interesados en seguir este método Pues que de verdad, pues podáis informaros bien, bien, bien y hacerlo bien, bien, bien Porque yo tampoco, como os digo, soy una experta Así que nada, os explico un poquito ¿Qué es en sí el babylet winning? Babylet winning es la introducción de sólidos dirigida por el bebé, básicamente ¿Qué quiere decir esto? El babylet winning es, pues eso, una manera de introducir alimentos sólidos, no líquidos Ni papillas, ni nada de eso, en la alimentación del bebé El babylet winning se basa en que la alimentación en sí Es decir, la alimentación con base nutritiva Es el pecho o el bibi, ¿vale? Se basa más en el pecho, pero también puede ser el bibi perfectamente Y el babylet winning, este método, es para ir introduciendo alimentos sólidos Es decir, que pasamos directamente del bibi o la teta a comer normal No pasamos por los purés, las papillas y todo eso Cuando se puede empezar a hacer el babylet winning Estoy mirando abajo porque tengo aquí mi chuleta Cuando se puede empezar a hacer el babylet winning El babylet winning se empieza más o menos a partir de los 6 meses Siempre y cuando el bebé cumpla X características ¿Cuáles son esas características? Es la principal y súper importante es que el bebé se mantenga sentado erguido Él solito, sin ayuda de ningún adulto ni nada Que él sea capaz de mantenerse sentadito bien recto Esa es la principal para evitar ahogos Que también hablaremos de asfixia y todo eso Otra súper importante es que veamos que el bebé está maduro para hacerlo Para llevar el babylet winning Es decir, que es capaz de coger objetos con las manos Se las mete en la boca Tiene curiosidad por probar cosas diferentes Al principio pues lo notaréis sobre todo con los juguetes Que se los meten un montonazo en la boca Los mordisquean con las encías Cuando el bebé hace todo eso Tiene unos 6 meses y se mantiene erguido Pues se puede empezar con el babylet winning Es súper importante Aquí os lo leo Que los padres de los bebés prematuros Menos de 37 semanas de gestación O de los que tengan alguna enfermedad Trastorno que pueda afectar su capacidad para manejar comida con seguridad O para digerir algún tipo de alimento Deben consultar con su pediatra sobre el momento más apropiado para la introducción de los sólidos Y sobre la idoneidad o no de usar la alimentación complementaria a demanda Que es el babylet winning en español ACD Como único método Puede ser que a lo mejor si vuestro bebé tiene alguna intolerancia O tiene problemas en el estómago O es prematuro Pues que en vez de hacer única y exclusivamente alimentación complementaria de manda Con sólidos Pues debáis a lo mejor hacer papillas Y empezar a darle pan O empezar a darle, no sé, me lo invento Esto ya sí que el pediatra O empezar a darle X alimentos sólidos y demás papillas Esto ya dependerá del pediatra Sobre todo, sobre todo, pediatra Y aunque vuestro hijo esté perfectamente sano Y lo veáis bien Siempre es bueno acudir al pediatra para preguntarle Oye, mira, voy a empezar a hacer este método ¿Qué te parece? ¿Cómo lo puedo hacer? Y que os vaya haciendo un seguimiento Igual que os hacen un seguimiento cuando se le da papilla Que vas y entonces te dicen Ahora le ponéis la manzana Ahora le ponéis la naranja Pues que os pueda ir haciendo un seguimiento De lo que vais haciendo con vuestro bebé Pues para que no haya carencias Conforme se va haciendo más mayor Que no haya carencias de un alimento de otro, etc Vale Los fundamentos de la alimentación complementaria Guiada por el bebé O sea, del baby y del winning Uno, la lactancia materna como la base de alimentación autónoma ¿Vale? Es decir, que la alimentación en sí Es la lactancia, en este caso te dice materna Pero también puede ser el baby La OMS La Organización Mundial de la Salud Recomienda que el bebé tome pecho hasta los dos años O sea, que es bastante viable Que el baby y del winning te diga Que se basa en eso ¿No? Pero es cierto que cuando le das el pecho al bebé El baby y del winning se puede hacer tanto Si le has dado, le estás dando un pecho O le estás dando una lactancia artificial ¿Vale? Le echa en fuego Pero es cierto que los bebés que son amamantados ¿No? Con tetilla Pues son como más propensos a aceptar más alimentos Y están más dispuestos a probar cosas nuevas ¿Por qué? Básicamente porque la leche materna cambia de sabor Con los alimentos que la mamá toma O sea, que el niño ha probado diferentes sabores Simplemente tomando leche El niño ya ha probado diferentes sabores Y segundo, la leche se modifica a las necesidades de nuestro bebé Y tercero Y relacionado con lo segundo Es que como la leche varía según las necesidades de nuestro bebé Su textura también varía Cuando el niño mama poquito, digamos La leche es como más líquida Y la función principal que tiene Es el de calmar la sed ¿Vale? Saciar la sed Hidratar Y cuando el bebé hace unas chuscladas Unas mamadas más Ahí no sé cómo explicarlo para que no suene mal Pero bueno, sí Cuando mama con más fuerza y succiona más fuerte La leche sale como más gordita No sé si me explico, ¿no? Sale como más gruesecita Y esa leche es para saciar su hambre Y para cumplir con el tema de la nutrición Entonces también el niño pues va a estar más predispuesto A la hora de probar texturas nuevas Porque la leche cambia de textura La leche de la mamá cambia de textura Y cambia de sabor En cambio, los bebés que toman bebé Pueden hacer perfectamente bebé LED winning Pero quizás tenemos que tener más paciencia Y no debemos esperar tanto de un bebé que toma bibi Porque la leche no cambia ni de sabor Ni cambia de textura En función de nada Es leche en polvo y ya está ¿Vale? ¿Qué comentaros? Eso, el bebé será el que se vaya gestionando y regulando Habrá alimentos que le gustarán y le intentará comer más Y habrá alimentos que no le gustarán y no querrá comer En función de la alimentación complementaria que vaya teniendo el bebé Habrá más o menos demanda de lactancia Es decir, que si el bebé empieza ya a comer más solito Y a comer más sólidos Y le da el cusanillo y le gusta Probablemente habrá tomas que no quiera hacer Porque ya se habrá quedado saciado con la comida O empezará a reducir cada vez el mismo La demanda de pecho o de bibi Y empezará a pedir más alimentos Pues soy Coco está aquí quejándose de todo Vale Tengo que tener claro que el baby let winning La motivación que tiene no es una motivación nutricional Sino que es una motivación educativa Es decir, que no esperéis que vuestro bebé coma un montón al principio Ni esperéis que se coma todo lo que le pongáis en el plato Ni tengáis miedo de que mi bebé no ha comido el trozo de pollo que le he puesto Madre mía Se va a morir de hambre Porque como os he dicho la base de alimentación es la leche No es lo que le estamos dando al bebé Lo que le estamos haciendo al bebé Es simplemente darle la capacidad y las herramientas Para que él decida por sí mismo Lo que le gusta, lo que no le gusta Gane autonomía en sí De poder comer solito antes De decidir esto me apetece, esto no apetece Esto me gusta, esto no Esto la textura no me apetece Esto el sabor no me gusta También voy a decir que los bebés que hacen Maybe Let Winning Perciben más allá de simplemente el sabor Es decir, que les enseñamos también a fijarse en otras cosas Aparte de este sabor me gusta y esto no Y a identificar el por qué eso no le gusta A lo mejor yo Hay algo, por ejemplo, la cebolla la odio Que no me gusta Pero me la como a veces sí y a veces no Y mi madre me dice Yo he tomado papilla, ¿vale? Yo he sido de las que no han hecho Maybe Let Winning Porque en esa época no se estilaba Y mi madre me dice Es que no entiendo cómo hay veces que te comes la cebolla Y hay veces que no Y digo, es que no sé Hay veces que me gusta y hay veces que no Los bebés que toman Maybe Let Winning Identifican más rápido el hecho de No, esta textura no me gusta No, este sabor no me gusta ¿Por qué? Porque han aprendido a no simplemente empezar a comer por sabores Que es como tú comes cuando eres pequeño Comes por sabores Este conjunto de sabores no me gusta Este conjunto de sabores no Porque la papilla mezcla en 800.000 cosas Sino que Con el Maybe Let Winning aprendes a Ostras, este color me llama la atención Me lo meto en la boca Uy, qué textura más rara No me gusta O luego otro día le das el mismo alimento Cocido de otra manera Y te dice Ostras, pues ahora la textura me gusta Y el sabor también No sé si me estoy explicando, ¿vale? Pero que son capaces de fijarse Y de No sé cómo explicarlo ahora Como de identificar Qué es lo que no le gusta de ese alimento ¿Vale? Pues eso, como os he dicho Eso No es necesario que el momento de la comida coincida con la tetada Bueno, con el chorale de mamar o del baby Porque es mejor que el bebé a la hora de hacer Baby Let Winning No tenga un hambre excesivo al principio Porque si no se va a gobiar un montón Porque al principio no tiene mucha coordinación Se va a gobiar un montón y se va a poner a llorar Y no le va a morar demasiado Así que es mejor que el bebé ni esté saciado del todo De que va a reventar Ni que tenga mucha hambre Pues en un momento intermedio Pues un ratito antes de que le toque comer O algo así ¿Vale? Y como os digo Mucha paciencia Porque va para algo ¿Vale? El tema del ahogamiento ¿Mi bebé se va a ahogar? A ver Es más probable que vuestro bebé se ahogue O lo ahogáis O lo que sea, dándole papilla Que comiéndole yo solitos Porque me vais a decir Laura ¿Qué aberración más grande estás diciendo? A ver Los bebés son súper inteligentes Y el cuerpo humano es asombroso ¿Vale? Igual que la leche de la mamá cambia El bebé se regula El bebé Va como por pasos ¿No? El primer paso es conseguir motricidad Y la motricidad suficiente Para coger ese alimento Y meterse en la boca El siguiente paso es tener la coordinación La fuerza necesaria Y la maduración necesaria Para poder empezar a masticar Aunque sea con las encías ¿Vale? Para poder masticar Y hacer que ese alimento Pues pueda ser tragado Y tercer paso Pues tiene que ser lo suficientemente maduro Para tragar eso sin ahogarse Entonces Si el bebé Ya es capaz de hacer todo eso Es que está maduro para tragar ¿Vale? Y los bebés se regulan Y saber en qué momento se van a ahogar Y no se van a ahogar No son tontos En mi guardia En la guardia que está haciendo prácticas Se utiliza este método El baby led winning Aunque no le llaman así Sino que le llaman Introducción de alimentos sólidos O algo así Si alimentación complementaria Demanda Introducción de alimentos sólidos Bueno Y he de deciros que Bebés chiquititos Tenemos algunos que tienen 10 meses Que era el más chiquitito Va a cumplir a 10 meses Ehm... Come solito Sólidos Y ves claramente Cuando el bebé dice Uy, esto no me lo trago Lo he hecho Se le nota muchísimo Porque cuando son trozos muy gorditos Hacen como una media arcada Que no es que se estén ahogando Ojo Hacen como una Pum Y la echan ¿Por qué? Porque ellos notan Cuando se lo van a tragar Es como que tiene aquí una valvulilla Que dicen Uf, esto no me pasa Plas, lo he hecho En cambio Cuando nosotros le damos la cucharada A nuestro bebé Ehm... Le metemos ya directamente La cucharada toda en la boca Y esperamos a que él trague Y es más probable Que sin querer Le metamos la cuchara Cuando él no está preparado Y sea atragante A que se ahogue él comiendo Si seguimos los pasos Que luego os comentaré ¿Vale? Entonces Es súper importante Que no ayudemos al bebé En ningún momento A comer alimentos sólidos Es decir Que no se os ocurra La brillante idea De hacer baby led winning Y decir Ehm... Ay cariño ¿No consigues coger el trozo de carne? Pues toma Mamá te lo coge Y toma A la boca ¿No? Porque entonces Es cuando sí que Si él no está preparado Para cogerlo Para masticarlo Lo podemos ahogar Así que siempre dejar Que sea él El que se acabe De coger alimento Masticarlo Y tragar Nunca ayudamos al bebé Porque puede provocar Pues eso Que se ahogue Mmm... Muy bien ¿Qué más comentaros? Para asegurar Una correcta nutrición El día de mañana Es súper importante Que demos alimentos variados Y cocinarlo De manera diferente Es decir No le vamos a dar siempre La zanahoria cortadita Tiras Hervida Al bebé Porque al final Nos va a decir Esto es un asco No lo quiero Sino que hay que Dar variedad Hay que darle carnes Hay que darle pescados Hay que darle verduras Hay que darle de todo Siempre Como os digo Con la recomendación Y supervisión del pediatra Hay que darle de todo Cocinado de manera diferente Para que el bebé Pruebe texturas Pruebe sabores Y el día de mañana El bebé Tenga una correcta alimentación Una correcta nutrición Es decir Que no tenga la carencia De no como carne Porque de pequeño No comía Y le he cogido asco Hay gente que le pasa O no No como pescado Porque no está acostumbrado De pequeño Y de mayor No le gusta No Sino que lo pruebe todo Y él pueda decidir Pues eso Cuanto más cosas pruebe De pequeño De mayor Pues más acostumbrado Estará a probar cosas nuevas Y tendrá una mejor Alimentación y nutrición Vale ¿Qué más comentaros? A ver Tengo aquí mi chuletilla Las bebidas Evitamos Bebidas azucaradas Coca-Cola Fantas Zumos Todo eso evitarlo Cuando el bebé es chiquitito Y todavía está tomando teta O bibi Cuando está tomando teta No es necesario Que le deis Nada de líquido A vuestro bebé Porque como os digo El pecho Cumple esa función También Desaciar la sed Pero si queréis Que vuestro bebé Empiece a tomar agua Pues porque No queréis Sacaros el pecho Cada vez que el bebé Tenga sed Y solo queréis Darle el pecho Cuando tenga hambre O porque Queréis que vuestro bebé Empiece a tomar agua Para que se vaya acostumbrando Para que experimente Lo podéis hacer El niño puede tomarle Agua perfectamente Mineral Y todo eso Puede tomarla perfectamente Pero que no es necesario Ni en verano Si vosotros simplemente Estáis a favor Totalmente del pecho Y de que el bebé Se destete por completo Cuando el quiera No es necesario Que le deis agua Se puede dar Para que experimente Y vaya probando Pero no es necesario Y en el caso del bibi Todo lo contrario Es necesario que demos Agua Porque el bibi Cumple la función De nutrición Pero conforme Están haciendo mayores No cumple esa función De quitarles la sed No solemos darle un bibi Cuando el niño tiene sed Sino que solemos dar agua Pues eso Sí que es importante Que le ofrezcamos al bebé agua Cada vez que tenga sed O ir preguntándole Cuando son pequeños Pues no No saben pedir las cosas Vamos Pero sobre todo eso Agüita Y punto ¿Qué más me queda por aquí? Vale Ahora me queda simplemente Comentaros Cómo se Se les dan Los alimentos a los bebés Normalmente los alimentos A los bebés Con el baby let winning Siguen una ley Cuanto más pequeñito Es el niño Y más inmaduro Es el niño Trozos más grandes De alimento Tenemos que darle Más gordos Más grandes Que él pueda coger Bien con su mano Cuanto más chiquitito Es eso Es la función de su puño Cuanto más Cuanto más grande es el niño Y ya es más maduro Tiene más motricidad Ya hace la pinza Ya coge todo guay Pues más chiquitito Puede ser el alimento ¿Por qué? Porque cuanto más grande es el alimento Menos probabilidad de agogo es ¿Vale? Porque no son trozos pequeñitos Que pueda tragar Así que Si es grande Por ejemplo El pollo Hay veces que lo que hacen Es que con las entidades Van chupando todo el suquillo del pollo Y muerde muy poquito O la fruta Por ejemplo La naranja Te la chafan un poco Con el deste Y te lo chupan todo Y te queda solo la piel Y cuando van siendo Pues eso Más mayores Y ya pueden coger Las cositas así Ya tienen todo más desarrollado Que les empiezan a salir los dientes Y todo eso Pues ya pueden tomar Cachitos más pequeños Yo os recomiendo Que siempre le ofrezcáis Cuchara y tenedor En el caso de que sea una cosa u otra Al niño Y que si a ser posible Esto ya no es del babylet winning Pero bueno Os lo comento como educadora Es importante que cuando ofrecéis Ya sean cuchara, tenedor, colores Cosas así Se lo ofrezcáis siempre en el medio ¿Vale? Es decir Que no le predispongamos A que sea zurdo o diestro Poniendo ahí la cuchara En un sitio o en otro Que pasa ¿Vale? Es una tontería Pero pasa Si no que nosotros Le ponemos el tenedor Justo en el medio del plato O de donde sea En medio de él Y que sea el que decida Si lo coge con una mano O lo coge con otra Parece una chorrada Pero Pues es así Si nosotros siempre le ponemos la cuchara Somos Yo por ejemplo soy zurda Y siempre pongo los cubiertos En la izquierda Pues ya vamos a predisponer Al niño a que sea zurdo O al contrario Si eres diestra Así que es bueno Que le pongamos el tenedor justo en el medio O la cuchara en el medio O el color O lo que sea Y el niño decida Con qué mano quiere coger Pero bueno Aparte de eso Y volviendo al Babylet Winning Que podemos ofrecer Cuchara y tenedor al niño De la manera que os he comentado Para que él Pues vaya jugando también Con la cuchara Con el tenedor Vaya aprendiendo Y todo eso Y ahora os voy a dar Eso Lo que os decía Cómo se sirven los alimentos Los alimentos Aparte de la ley Más grande Más pequeño Los alimentos Pueden ser tanto enteros En plan La pieza entera de frutas Si os apetece ¿No? Cuando son muy pequeños El bebé Pues darle Media mandarina Media naranja O media manzana En trozos grandes O a láminas En caso de la fruta Gajos O a tiras La zanahoria por ejemplo Es mejor a tiras Que a redondeles Porque es más fácil Para agarrar así Que una redondilla Y en caso de la carne Trozos grandes O un trozo entero De pavo O también a tiras Siempre es mejor Que sea todo a tiras Antes que a redondeles ¿Vale? Hombre si es un redondel Muy grande En plan asa Pues sí Pero si no Siempre es mejor Todo a tiras O a láminas Que él pueda coger entero ¿No? Pues si Es que no tengo aquí nada Es más fácil Que un niño Pues imaginaos Que esto es Yo que sé Más finito ¿No? Pero imaginaos Que esto es Una tira de zanahoria Es más fácil Que el niño Lo coja así ¿Vale? Vaya mordiendo Que sea pues Un trozo así De pequeñito Que no Que no le da Para que nos entendamos Y eso es todo La pasta por ejemplo Yo recomiendo Que el arroz Se lo deis más adelante No por nada ¿Eh? Si no porque No porque se vaya a ahogar Si no porque Al ser tan pequeñito Os lo hacéis de una manera Que esté cocinada Que se pegue mucho O se lo cocináis De una manera Que esté el arroz Todo muy aperotonadito Muy juntito O si queda el arroz Muy suelto Ir cogiendo granito a granito Los agobia un montón Porque como cogen Con toda la mano A la boca les entra Cero coma O sea les entra apenas nada Y se agobian un poco Entonces yo el arroz Lo dejaría Para cuando ellos Empiecen ya a dominar Un poquito el babylet winning Empezar a introducirle Alimentos nuevos Al principio no empezarás Dándoles arroz Empezarás a darle Alimentos básicos Y pues luego Irás aumentando ¿Vale? Como os digo No os voy a dar Una clase magistral Os dejaré libros Interesantes aquí abajo Y si os interesa Pues os lo leéis Y ahora me queda Por último daros Como para finalizar Un debes y no debes ¿Vale? Debes ofrecer a tu bebé La posibilidad de participar Siempre que la familia Este comiendo Es decir No lo sentéis aparte Ni le pongáis un horario Diferente de comida Que a vosotros A ser posible Que coma con la familia Y pues eso En el momento Y en la mesa Con todo el mundo Si tiene su trona Pues la trona Cerca en la mesa Pegadito A nosotros Para que él tenga Accesibilidad A todo Básicamente Y porque así Él también va observando Y si le ponéis La cuchara y el tenedor Como os he comentado Cuando son un poco más mayores Con seis meses no Pero con un poquito más Sí que podéis Pues Como os digo Tenemos uno que ha cumplido A diez meses Y a los nueve meses Él ya le dábamos la cuchara Por si quería juguetear Que se enguarda entero Pero bueno Eso No le deis horarios diferentes Y a ser posible Que coma lo mismo Que vosotros ¿Vale? Para que él vaya observando Vaya viendo Mamá come Papá come El tete come Y encima come En contenedor Pues yo quiero probar Vale Debes asegurarte De que tu bebé Este sentado Con la espalda erguida Súper importante ¿Vale? Esto ya os lo he comentado Porque así evitamos Que se ahogue ¿Por qué? Pues porque si el bebé Todavía no controla mucho Y va Como moviéndose Puede ser que se vaya para atrás Y el alimento A lo mejor Se está ahogando O ve que se va a ahogar Y no es capaz De echarlo fuera En cambio Si él está erguido A la que hace así Lo echa fuera ¿Vale? Vale Debes comenzar Ofreciendo alimentos Adaptados al tamaño De su puño ¿Vale? Ofrecerle la misma comida Que al resto Para que se sienta integrada En la experiencia familiar Que os he comentado Debes ofrecerle alimentos variados No es necesario Limitar su acceso a la comida Igual que tampoco lo haces Con los juguetes ¿Vale? No es necesario Que digamos No No vamos a darle esto Porque puede tener intolerancia Si no hay antecedentes En la familia Ni nada de eso Se puede probar Eso sí El día que vayamos a darle Un alimento De estos que te recomiendo No darles Por ejemplo El huevo Pues ese día Intentar darle Únicamente El huevo O el huevo Con alimentos Que ya sepamos Que no le sientan mal Para en el caso De que le dé Algún tipo de reacción Identifiquemos rápidamente Que es eso ¿Vale? No debes meter prisa al bebé Permítere que haga las cosas A su propio ritmo Es especialmente importante Que evites la tentación De ayudarle Poniendo comida en su boca Como os he comentado Para evitar que se agote No debes esperar Que el bebé coma nada Durante los primeros intentos Una vez haya descubierto Que sus nuevos juguetes Saben bien Comenzar a masticarlos Y después a tragarlos ¿Vale? No debes aspirar A que el bebé se termine Cada trozo de comida Sobre todo al principio Recuerdo que todavía No ha desarrollado La habilidad de alcanzar La comida que está Dentro de su puño ¿Vale? Si le ponéis cositas Como os he dicho El arroz por ejemplo Y lo cogen así Él no es capaz De abrir la mano entera Para meterse en la boca Sino que va a intentar Hacer así Y se va a agobiar un poco ¿Qué más me sale por aquí? Debes volver a ofrecerle Más adelante La comida que ha rechazado Los bebés cambiando opinión Y pueden aceptar alimentos Que en un primer momento Rechazaron Esto es súper importante Lo que me comentó mi profe Que para saber Identificar Que ese alimento De verdad De verdad No le gusta Al niño lo tiene que haber probado Un mínimo de 8 o 9 veces Si el niño ha probado Ese alimento Unas 8 o 9 veces Cocinado De manera diferente Y en lapsos de tiempo Amplios Y sigue sin comerlo Es que alimento No le gusta Pero porque lo pruebe Dos o tres veces Y te diga no No quiere decir Que no le guste A lo mejor No le gusta la textura No le gusta La manera en la que está cocinada No está maduro Para tomar ese alimento Y le sabe muy fuerte O lo que sea No debes Dejar al niño Solo mientras come Siempre con supervisión No debes ofrecer comida Que supone un riesgo vidente Esto no os lo he dicho Pero os lo digo Evitar frutos secos Súper importante Y cosas muy pequeñas En plan Cacahuete por ejemplo Es un tamaño Y es duro encima Y es un tamaño Que como se te queda En el cuello del bebé Ni sube Ni baja Y está listo Así que evitar Evitar ese tipo De alimentos No debes ofrecerle Comida rápida Platos preparados O alimentos A los que se haya añadido Azúcar o sal Debes ofrecerle agua O un vaso En un vaso O taza Pero no te preocupes Si no muestra interés En especial Los bebés amamantados Probablemente Seguirán obteniendo Todos los líquidos Que necesitan Del pecho Durante algún tiempo Esto ya lo he comentado Debes estar preparado Para el caos Y el desorden Esto no os lo he dicho Pero os lo digo Lo van a tirar todo al suelo Así que una muy buena opción Es poner un plástico Alrededor de la trona O alrededor de donde esté el bebé ¿Por qué? Primero porque si caen los alimentos Se los podemos volver a ofrecer Porque no han caído al suelo Y dos Porque es más fácil de limpiar Una vez que el bebé Lo han guardado todo Porque lo han guardado todo Levantas la trona Lo apartas Y coges el plástico Lo echas todos los restos A la basura Limpias el plástico Y queda todo limpio Debes continuar amamantando Tu bebé a demanda Durante todo el tiempo Que quieras Probable que cambie el patrón De las tomas A medida que come más Esto también os lo he comentado Debes acudir al pediatra Si tienes antecedentes familiares De intolerancias Alergias Alimentarios O trastornos digestivos Y finalmente Y lo más importante De todo Es que debes disfrutar Viendo como tu bebé Aprende a comer Y observando Como desarrolla Sus habilidades Con las manos Y la boca Durante todo el proceso Súper importante Disfrutar Si lo estáis pasando mal Si os estáis súper agobiadas Si veis que el bebé No le va bien Que llora cada dos Porque oye Este método No funciona con todo el mundo Y a lo mejor Es que eso no le va bien A tu bebé Pues no lo obligues a comer Si no quiere ¿Vale? Pues se puede Dar papilla Y no pasa nada Y nada Eso es todo Como os digo Os dejaré Libros de interés Aquí abajito ¿Vale? Y espero que os haya gustado Que haya parecido interesante El tema Que os haya servido Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Chao